Para visualizar la gráfica de constante del paciente, teniendo el paciente seleccionado, haremos clic en el botón de gráfica y nos aparece la misma. La gráfica del paciente está dividida en varias pestañas. La primera es constante. Dentro de la pestaña de constante tenemos las constantes vitales, las constantes respiratorias y otra pestaña más de datos. La siguiente pestaña es medicación y fluidoterapia, que consta de dos subpestañas, como son gráficas y datos. La tercera pestaña es pérdidas y aportes. Y también contiene una pestaña de gráfica y otra de datos. Y por último, una pestaña de balance. Todos los pacientes se encuentran en balance al inicio. También podemos visualizar la gráfica de las vías, de los dispositivos, sondas vesicales, sondas periféricas, sondas nasogástricas, desde aquí. Bueno, para introducir datos desde la gráfica, tenemos que proceder de la siguiente manera. Hacemos clic en la pestaña datos. Nos aparecerán todas las constantes, en este caso, que se pueden introducir y que tiene prescritas el paciente. Podemos filtrarla por fecha y también por turno. Si elegimos el turno de mañana, que es el que nos encontramos, solo visualizaremos las constantes de nuestro turno. Para registrar, nos aparece, primeramente, indicar que nos aparecen las pestañas con las pautas horarias de las constantes que tenemos que tomar. En este caso son las de las 12 de las 15. Por ejemplo, a las 12 hay que tomar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y a las 15 horas hay que tomar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación del higieno y mirar el dolor que tiene el paciente. Lo sabemos porque están en azul esas horas. Y por defecto se nos abre una columna a la hora que hemos indicado. Hemos abierto la pestaña datos a las 11 y 13 y a esa hora se nos abre una columna por si quisiéramos introducir a esa hora alguna de las constantes que tiene el paciente. Para registrar las constantes, lo único que tendríamos que hacer es un doble clic sobre la columna. Y a continuación se nos abren todas las constantes que tenemos activas. En este caso son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación, la glucemia y el higieno. Y ahí introducimos los valores que queramos. Por ejemplo, la temperatura ponemos 37, frecuencia cardíaca 80, tensión arterial sistólica 120, la diastólica la dejamos 80, saturación de higieno ponemos 99, glucemia 150 miligramos y EVA ponemos un 6. Y a continuación, por último, hacemos clic en aceptar. Como podemos ver, se graban todos los datos y si nos fuéramos a la pestaña de constantes vitales, las veríamos ya registradas. Bueno, volvamos a la pantalla de datos. Si quisiéramos introducir un horario nuevo, deberíamos hacer clic en nueva columna, en añadir nueva columna de datos. Nos pregunta que a qué hora queremos introducir los datos. Ahora mismo son las 11.15, por eso nos sale ese horario, pero podríamos modificarlo. Podríamos poner ahí media. Y hacemos clic en aceptar y si nos mete una columna nueva a las 11.30. Pero también podemos seleccionar qué constante queremos tomar. Si hacemos clic en añadir una nueva fila de actividades, haríamos clic. Y nos dice, mira, estas son las que hay, ¿cuáles quieren? Por ejemplo, ya salen marcados los checks de las que están activas, pero podíamos indicar nuevas, como puede ser la frecuencia respiratoria. Hacemos clic en frecuencia respiratoria y aceptar. Nos sale una línea más, que está aquí, para que añadiéramos a la hora que tuviera activo el paciente. Bueno, por ejemplo, si hacemos clic sobre ella, introducimos el valor y hacemos clic en aceptar. Vale. También podemos introducir, desde la gráfica, podemos validar la medicación. Si hacemos clic en medicación fluidoterapia, en primer momento no sale nada porque no hay nada validado, pero si hacemos clic en datos, tenemos lo mismo que hemos visto anteriormente, una columna con la hora actual y las columnas de la hora que tiene pautada el paciente, que son a las 5 de la tarde y a las 21 horas. Y para registrar lo mismo, doble clic sobre ella, por ejemplo, si en la furosomía le indicamos que no hemos puesto una hora misma, hacemos doble clic sobre ella, nos avisa que se ha seleccionado una toma que no está programada, que no se va a ver en el listado de actividades, pero que si queremos continuar de otra forma, podemos hacerlo. Hacemos clic y nos aparece toda lo que es la validación de esa intervención. Por ejemplo, lo único que tendríamos que elegir por defecto es la dosis. Hemos hecho un comprimido y hacemos clic en aceptar. Ya nos sale. Si nos vamos a lo que es la gráfica, nos sale ya que hemos administrado un comprimido de furosomía a la hora que lo hemos hecho. Lo mismo ocurriría con lo que son la sueroterapia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si validamos de nuevo, nos vamos a medicación, a los datos, y validamos el suero, ya aparecería también lo que es la gráfica. Desde esta pantalla, como hemos dicho anteriormente, podemos ver lo que son el mantenimiento de las vías venosas del paciente. Si tuviera alguna, se verían aquí. Hacemos clic en hojas de vía. No tiene ninguno del paciente, pero podríamos indicarle que tiene una. Hacemos clic sobre ella. Elegimos la vía. De dos luces, la sonda vesical. La identificación. Elegimos el artículo que hemos puesto. Hacemos clic en aceptar. Ya la tenemos aquí. Si hiciéramos clic en visualizar la gráfica, la tendríamos. La pérdida de aporte vuelca en datos de diuresis, sangre, de la medicación, y podemos introducir datos si queremos, igual que las pestañas anteriormente vistas, y nos va creando el balance del paciente. Solamente tendríamos que hacer clic en iniciar balance y ya empieza a apuntarnos el balance del paciente. Para hacerse hacer el balance, lo único que tendríamos que hacer es en finalizar balance.